¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Soy David Peña. Bueno, mayo para la comunidad MPS en México es un mes muy importante. Desde la Federación y el Proyecto Piedad en Deseo estamos trabajando muy intensamente para lograr que la comunidad que padece de estas enfermedades tenga la oportunidad que merece, tenga la atención que se le debe dispensar. Es un derecho que le asiste. Esperamos que en las próximas semanas podamos compartir con ustedes una noticia que sea venturosamente benéfica para todos ustedes. Lo estamos haciendo de manera muy precisa bajo una plataforma que es robusta de información y también de una consideración que tiene que ver con lo que nuestro gobierno, a través de sus instituciones de salud, debe hacer por estos pacientes. Concretamente estamos trabajando en un esfuerzo que tiene que ver con el IMSS. Vamos a hacer que las cosas finalmente sucedan para quien tanto lo requiere. Les saludo con gusto nuevamente y que todo vaya bien para ustedes y los cercanos a su corazón. Muchas gracias. Gracias. Gracias.